Elrojinegro.com Comparte tu pasión Que el equipo pudo subir en esta ropa Hubo momentos en los que llegaste con pelotas dominadas Por tres cuartos de cancha, casi con un canche Dominaron a Boca completamente Era injusto llegar a los penales Si tomamos el partido de hoy Si, pero creo que en los 180 minutos Fueron muy parejos Allá ellos quizá me hicieron ganar Acá quizá me hicimos ganar nosotros Si bien no hemos generado Muchas situaciones de goles claras Pero cualquiera de los dos que pasara Creo que yo estaba bien ¿Qué fue difícil la definición por penales? ¿Te tocó convertir dos, Santiago? Si, si, difícil Y se sufrió mucho Pero bueno, el resultado quedó a favor nuestro Y muy contento de eso ¿Tienen predilección para el próximo rival? ¿Ven lo que pasa en estos momentos? No, 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 para nada Sabemos que a esta altura El toque que nos toque va a ser muy difícil Y bueno, tendremos que estar a la altura ¿Taco pasaron de pelear en el descenso A eliminar a Boca? ¿Están entre los cuatro mejores de América? ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas Por la convicción que nos dio Me dio el tata Por la unión del grupo Por la manera de trabajo que tenemos Y por ahí Tanta carabía Y tanta alegría Justamente por eso Porque hemos sufrido mucho Y ahora estar en esta instancia De una de las cosas más importantes Para nosotros Y para nosotros Y para nosotros